Estamos en el Globe Life Field donde hoy le vamos a pegar al viático con todo, vamos a buscar una camiseta retro de este equipo que ha despedido a su entrenador, que está deprimido el equipo de los Rangers de Texas, que está fuera de la post temporada, pero hoy juegan con uno de los peores que es el equipo de los Atléticos de Oakland, que está aquí en la ciudad de Arlington para jugar esta serie de tres partidos, pero hoy vamos a dedicarle a pegarle al viático. Ya compré los boletos, bueno, compré mi boleto que me costó bastante baratón, me costó $30 dólares y ahora voy para allá adentro a buscar una camiseta retro de los Rangers de Texas. Hoy hay poca demanda por el partido, pero este es uno de los lugares más deseados por los aficionados. Esta barra que está aquí en el jardín y que tiene una de las mejores vistas, de verdad es que es impresionante la vista, en hace el atardecer aquí en Dallas, pero es el punto de unión entre los estadios, el de los Cowboys, por supuesto, que está ahí, que arranca en temporada el 10 de septiembre contra Tampa Bay, aquí, y aquí estaremos, por supuesto, el Backyard y el estadio de los Rangers. Todo esto en el Beer Garden, donde tiene la pantalla más grande de Texas, y una de las más grandes de Estados Unidos, bueno, no la más grande de Texas, porque la más grande de Texas está exactamente ahí, en el estadio de los Cowboys, pero es la pantalla más grande de Texas, pero es la pantalla más grande en un bar, te las voy a enseñar. Aquí estamos ya en la parte de adentro de este restaurante, donde es el paraíso para los aficionados a las grandes ligas, porque está el partido de los Rangers en la pantalla grande, estadísticas, y están en las pantallas pequeñas los diferentes partidos simultáneos que se están llevando a cabo en este momento. La verdad, es una situación maravillosa, con dos pisos, aquí vimos la final de la Champions, porque fue el mismo día que jugó México aquí, y aquí vimos cómo el Madrid ganaba la número 14 en este lugar, donde, bueno, pues se reúnen los que no van al estadio, o te sales un rato al estadio y te vienes aquí a echar un drink, la verdad es que es un lugar espléndido. Esta es la isla donde más jerseys hay, donde te los personalizan, pero no hay ninguno retro, voy a tener que ir a la tienda principal. Ese que te lo personalizan de esta manera. Voy a buscar uno retro, a ver si hay la tienda que está muy cerquita de donde estoy. Hay oraciones aquí para la fundación, para niños y perros del corazón, que no está mal, porque tú le pagas, le pones 5 dólares y te puedes llevar, ahí está la Rueda de la Fortuna, te puedes llevar, puede ser una gorra o una t-shirt, o puedes escoger un premio, ¿no?, de que hay de todo, desde réplicas hasta bobbleheads, en fin, esto es en el pasillo principal del estadio de los Rangers, ya por iniciar el partido. Esta es la tienda que seguro tiene que tener, es la más grande del estadio. Se llama Grand Slam Team Store, y vamos a ver qué nos depara, si es que puedo encontrar, aprovechamos mejor un trago. No, mejor vamos a esto y ahorita regresamos. Pues no he encontrado todavía en la réplica, pero encontré este bonito saco de 495 dólares. ¿Ven qué bonito? Con sus pantaloncitos. Claro, está bonito, muy bonito. Se ve bien, ¿no? Ahí encontré una, aquí está. Este jersey, vale 165 dólares, 185 dólares, creo que este es el que va a llevar. Pero hay otro también de, que también me gustó, se los voy a enseñar, que vale 379 dólares, y es este. Y este sí es de los Retro Retro. Vamos a ver cuál me llevo. Bueno, el equipo prácticamente eliminado de la post-temporada, ya sin pelear nada. Y bueno, la tienda, increíble lo que vende, un partido contra los Atléticos de Oakland, que son de los equipos más abajo en la liga americana. Pero está faltando una hora para el inicio del partido, la gente compra, y no hay baratas, ¿eh? Los jerseys están en 375 dólares, los de juego actual valen 165, los conmemorativos, pues por ahí de 375, 400 dólares. Y hay de todo, ¿no? Hasta, hasta el traje que les mostré hace rato vale 400 dólares. La mercancía de niños, personalizada, ¿no? Productos para golf, mascotas. Pero lo que más se vende son los jerseys, estos que estamos viendo aquí. Estos que más se venden. Sí, aquí sí les tenemos que pegar fuerte al viático, ¿eh? Porque, insisto, vean. Por ejemplo, esto vale 379 dólares. Sí, un buen billete. Pero yo el que decidí comprar es este. Este, que no es retro. No es retro, pero es el que más me gusta de todos. Bueno, la primera tienda es de puras gorras. Y algunos jerseys, pero no hay de... El que yo quiero, el de... El retro. Hay gorras muy bonitas, por ejemplo, esta. Que vale 45 dólares. O... Esta, que es la comemoratía de los 50 años. Vamos a ver, aquí por aquí la vi. Sí, y esta vale... Ah, 50 dólares. Ah, pues 50 dólares. Ah, pues 50 dólares. Vale esta, 50 dólares. Bueno, eso se me hacía caro el... El jersey conmemorativo. De los 50 años, van el casco de Tom Brady. 2,500 dólares de los Patriotas de Inglaterra autografiado. O este de Adrian Beltran. Que vale 450 dólares. Que vale 450 dólares. O una gorra autografiado por... El expreso de Texas, Nolan Ryan. 350 morlacos. O una base original. De las que te utilizan aquí en el... Un jersey de Nolan Ryan. Que vale 250 dólares. Lo que me gusta. Este va de Ted Williams. Si lo quieren, se los puedo comprar. 3,500 dólares. Autografiado por Ted Williams. Aquí está. esta firma de George Bush con la bandera de Estados Unidos vale 900 dólares un jersey de Nolan Ryan 600 dólares y aquí algunos de los bucks 800 dólares el de Beltran ahí me estoy viendo y también este backpacks en fin y los jerseys en 650 dólares autografiados 500 y hay subasta también aquí de las pelotas de béisbol por ejemplo este de Snyder vale 250 150 son llamadas baratones pero bueno tienen haciendo un billetote un billetote entonces vamos a ver si si podemos comprar una de estas cuestiones que están buenas ¿no? son para coleccionistas de verdad del béisbol de grandes ligas que hay muchísimos en nuestro país y por ejemplo aquí están los más bats autografiados y pelotas a ver autografiadas que van desde los 250 dólares hasta los 700 dólares por ejemplo este de Mark Maguire 325 de Mark Maguire que está en suce de 700 dólares en fin pues la verdad es que es una colección increíble la primera parada que hice fue aquí en el campo donde vine a buscar la tienda más grande que tiene el estadio aquí están los 50 años cumpliendo el equipo de los Rangers que están de celebración pero bueno no encontré nada más que los lujosísimos palcos que están aquí en este estadio aquí en la parte de abajo atrás de home maravilloso vean la vista así es como ven los millonetas tejanos este partido desde uno de estos palcos están totalmente acondicionados está maravilloso bueno nos hemos salido un poco del estadio que está aquí ahí está el Globe Life Field así está y vamos a ir al Arlington Backyard para comer algo antes del juego contra los atléticos de Oakland en esta zona que es verdaderamente festiva aquí cuando hay partidos en la noche ahí está el estadio de los Cowboys si lo pueden ver aquí en la distancia se ve hace un acercamiento ahí está el estadio de los Cowboys y en ese escenario se presentan grupos de rock los viernes los sábados mejor ahí y hoy terminando el juego también lo que sea día de entre semana enfrente está el viejo estadio de los Rangers de Texas donde juega en esta estas instalaciones juega el equipo de North Dallas North Texas mejor dicho el equipo de la segunda edición vamos a llamarlo así del FC Dallas y aquí en el Live Arena vamos a comer uno de los mejores barbecues que hay en ese lugar que se llama Love Heart hoy hemos pedido lo que vamos a comer esta tarde y vamos a a ver nuestras costillas nuestro pues nuestra comida del día de hoy aquí en el estadio la comida la den en papel la estraza así es el típico barbecue vamos a abrirlo aquí está y tengo tres cosas esto que es un delicioso brisket muy bueno por cierto vamos a verlo ahorita aquí tengo las costillas de cerdo vamos a quitar este papel porque es mucho papel ¿no? y el pulled pork es una belleza esto es una belleza para los gordos como yo a ver aquí está a ver vamos a ver eso ya mucho papel demasiado papel vamos a hacerlo bolita ponerlo por acá y a comer vamos a verlo ideal con una salada de col con blue cheese las costillas el brisket y el pulled pork siempre acompañado con cebolla morada y esta rajitas de jalapeño todo esto por ejemplo se pagan 25 dólares por todo esto 500 pesitos esta salsa barbecue hecha aquí en Lothar y ahorita allá afuera está el live donde todo el mundo está esperando que empiece el partido ya la primera pichada ya me la perdí pero vean como voy a comer para llegar a la mejor parte que es la de los huesitos y se deshace nos ponen el ahumeador o como se llame durante más de 12 horas me está diciendo el chef los maduros están acá por el estallo buenísimo